En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos las palabras del Señor Jesucristo. Marcos 8.36 dice así. ¿Por qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer también Mateo para que veamos que la palabra está en los dos en los dos evangelios. 16.36 Dice así Aleluya 16.26 Dice así ¿Por qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 4.9 Dice así Aleluya voy a hablar de todas estas cosas Aleluya I'm going to speak about all of these words. Se escucha eso Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Alabanza Rey Celebridades Celebridad Celebridad Quiere decir una persona Aleluya Aleluya Gloria a Dios Que es una celebridad A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Hay mucha gente Aleluya Anhelando ser una celebridad Anhelando ser una celebridad Hay mucha gente Que quiere Ser celebridad Que quiere ser famosa Que quiere ser grande Hay mucha gente Que quiere estar en las alturas Que quiere estar en las alturas Que quiere estar en las alturas Y han pagado Un gran precio A gran precio Para esto A su nombre Por su nombre En esta noche especial El Dios del cielo Quiere hablarle A esas personas Que mucha gente cree Que no son importantes Pero son importantes Para Dios Porque tienen Un alma De salvación Hay muchos creyentes Que creen Que no son importantes Estas personas Porque ellos dicen Que Jesús vino Para los pobres Que Jesús vino Para la humanidad Porque de tal manera Amó Dios al mundo Quédalo a su Hijo Unijalito Para que todo aquel Que en él cree Que no se pierda Mantenga Vida toda Porque no envió Dios a su Hijo Para condenar Al mundo Sino para que el mundo Fuese salvo Aleluya O sea que Él vino Para salvar A todo el mundo Él dijo En su palabra Mirad a mí Y se salvo Todos los moradores De la tierra Mirad a mí Dice el Señor Aleluya Y ahí está La celebridad Está lo famoso Está el general Está el presidente Está el famoso Está el artista Aleluya Está la persona Que pinta Que es artista Aleluya Está todo el hombre Y la mujer Que es una celebridad Que es una persona Importante En la sociedad Para esa persona Dios quiere hablar En esta noche Aleluya Por eso dice La palabra de Dios De que le vale Al hombre Ganarse Todo el mundo Y se pierda Su alma De que le vale Al hombre Llegar a las alturas A las posiciones Y veras De la sociedad A ser una celebridad A ser reconocido Por todos los hombres Como una persona Adotada Aleluya Entre ellos Están los peloteros También Todos los famosos Aleluya Y no tienen A Cristo Aleluya ¿Cuántos famosos Que mueren Aleluya Sin tener La salvación Aleluya Se pierden En el infierno No hay posiciones En el infierno Todos los hombres Y mujeres Son iguales Hay iguales De condiciones Allí lo que hay Es dolor Allí lo que hay Es sufrimiento Allí lo que hay Es padecimiento Porque tú dices Yo puedo vivir Mi vida Como me da la gana Yo puedo vivir Mi vida Como yo quiero A nadie le importa Mi vida Porque nadie me da El sustento Aleluya Pero dice la Biblia Que de todo lo que El hombre hace Dará cuenta En el día Grande de Dios Que viene De camino Por eso la palabra Declara De que le vale Al hombre De que le vale Al hombre Para que el hombre Alcanzar Posiciones Y meras Sin Cristo En su vida Sin Jesucristo En su vida De que le vale Al hombre Seguirse Todo el mundo Y su alma Se va Al lugar De tormenta Por eso Dios Quiere hablarle A las celebridades Hoy día De que le vale Al hombre De que le valió A Elvis Presley Ser el rey De rock and roll Aleluya Oh gloria a Dios Si ahora está En un lugar De tormenta De que le valió A Michael Jackson Toda la fama Que tuvo Si su alma Hasta ahora En un suplicio Aleluya Y yo quiero Que usted hoy Escuche La voz de Dios Dios quiere hablarle Y decir Hay un camino Diferente Hay un lugar De gloria Hay un lugar De poder Hay un lugar De bendición Hay un lugar De paz Hay un lugar De amor Está en Cristo Jesús Señor Fuera de él No hay vida Hay Dios Porque yo he venido Hoy Yo he venido Porque yo he venido Porque yo he venido Yo he venido Para que tengan vida Y vida En abundancia Yo he venido Para cambiar La vida De los Para transformar La vida De los Aleluya Porque el hombre No puede entrar Al cielo Si no hay Un nacimiento Nuevo Si no hay cambio Si no hay cambio Una transformación Que viene A través de eso Only through Jesus Oh cuánto Oh cuánto El Ab Holy Dean And How many priests God Sataná le ofreció todos los reinos de la tierra con su gloria Sataná le ofreció a Jesús todos los reinos hasta el último día de la tierra hasta el último día de la tierra hallelujah oh gloria a Dios esos reinos no eran de él él se los robó a Adán y a Eva cuando ellos pecaron entregaron el mundo que Dios les dio en Génesis Dios dice en su palabra ir y multiplicar y sojuzgar la tierra en otras palabras gobierna en la tierra le dijo al hombre pero el hombre le entregó pero el hombre cuando desobedeció el hombre entregó los reinos entregó la gloria de la tierra entregó el poder entregó el señorío el diablo a Sataná por eso ese mundo es el diablo belong to the devil hallelujah hallelujah porque Sataná engañó a Eva he deceived Eve y Adam and Adam y tomó los reinos and he took the kingdom hallelujah hallelujah entonces amado hay un engaño so there is there is a decepción él te ofrece él te ofrece los reinos de la tierra he offers you the kingdoms of this world él te ofrece la gloria de la tierra él te ofrece the glory of the world él te ofrece el poder de la tierra él te ofrece el poder de la tierra él te ofrece el señorío de la tierra hacerse un baño o un recuerdo para alcanzar al gobierno o para alcanzar la posición de general o de funcionario tienen que ir donde el diablo hallelujah para poder conseguir la vanagloria de este mundo hallelujah the glory of this world but Jesus is offering you tonight Jesus is speaking to your heart tonight you that are a celebrity if you put the sintonía of this message this message is for you this message God has it for you hallelujah God does not want you to the devil gives the devil the devil gives the devil gives his position his position and then he steals your soul and that's what the word of God says what benefit if he wins the whole world if he wins the whole world and then his soul is broken what is worth for man to the benefit for him for him to take if his soul is going all of us if his soul wants to speak to you and God wants to tell you tonight detente the danger come to Jesus come to Jesus come to Jesus the devil has engañado a lot of people a lot of people a lot of celebrities but God wants to give the opportunity to evaluate hallelujah hallelujah esta gloria pasajera or la gloria venidera or the glory that is coming that you will live forever with God in joy and peace bendito sea Dios oh blessed be to the Lord hallelujah blessed be to the Lord if you are a celebrity puede que tu seas un cómico you can be a comic no importa tu eres una persona famosa la gente te conoce people know you por donde tu pasas te aplauden wherever you go te reconocen they applaud oh gloria a Dios oh gloria a Dios déjame decirte let me tell you tienes que buscar a Dios you need to look for God tienes que buscar a Cristo you need to look for Christ hallelujah hallelujah no estoy diciendo que no se puede ser celebridad no estoy diciendo que tu no puedes ser famoso I'm not telling you that you cannot be I'm not telling you no but what I am telling you is that change that way from the earth for your soul come to Jesus he wants to forgive you he wants to save you he can change you gloria a Dios tú que estás en el alcoholismo hallelujah y quieres quitarte la vida el Señor te dice detente hay otra oportunidad detente hay otra vida detente hay otra vida el Cristo Jesús hay salud el Cristo Jesús hay cambio hallelujah puede cambiar Jesús tu vida hallelujah oh gloria al nombre del Señor el Señor me trae un hombre muy chévere este hombre un artista famoso un actor famoso reconocido hallelujah oh gloria a Dios este hombre era un hombre hallelujah jovial siempre se veía que estaba sufriente siempre estaba gozoso hallelujah le gustaba a la gente lo jovial que era pero cargaba una depresión cargaba una aflicción que nadie conocía se sentía hallelujah morir y era alcohólico y era alcohólico su último momento acudió hallelujah a tomar to drink hallelujah y después se aholcó se mató and he killed himself hallelujah oh gloria a Dios oh gloria be to God y el mismo dijo que se iba ahí con el diablo oh Dios no quiere que te vaya con el diablo Dios quiere que te vaya con Jesús Dios no quiere que te vaya con el diablo Dios quiere que te vaya con Jesús Dios quiere cambiar tu rumble cambiar tu destino un caballero se llama Jesús de Nazaret él puede cambiar tu situación no tú dices que no puedes salir de la droga hallelujah él puede salir el Cristo todo lo cual el Cristo que me fortalece hay poder en Jesús para cambiar esa situación tiene que venir a él tiene que despojarte de ese camino you need to get out of that get out of the path oh gloria a Dios mucha gente a lot of people hallelujah por llegar a la fama han sucumbido han muerto han pagado un precio muy caro se han prostituido lo han engañado lo han golpeado lo han maltratado lo han dañado hallelujah oh gloria a Dios no Jesús no hace eso Jesús te quiere libertar te quiere enamor te quiere cambiar te quiere planchar te quiere chagar te quiere bendecir hallelujah Jesús quiere hacerte una criatura nueva a new creature oh gloria a Dios oh gloria a Dios es tu hora es tu momento oh gloria al nombre del Señor oh gloria a Dios oh ya no te satisfacen los aplausos oh ya no te satisfacen la gloria que tienes gloria a Dios no te satisfacen el alcohol la droga ya no te hace nada oh ya no te hace nada acudí a Jesús acudí a Cristo ven a Cristo hallelujah es tu oportunidad alza gracias a Jesús que el quiere cambiarte he wants to change you glory to God hallelujah hallelujah el perdona he forgives el salva he saves hallelujah hallelujah porque de tal manera amó Dios al mundo de tal manera because God so loved the world no todo el mundo le entrega a su hijo a personas buenas not everyone gives their child para que lo maten Jesús le entregó hallelujah su vida a personas malas para que lo mataran el dice nadie me quita la vida yo de mi mismo la pongo y la vuelvo a tomar hallelujah porque I lay my life and I take it back you that believe hallelujah glory be to God glory be to God o la explosión que tú crees que hubo el Big Bang no hubo ningún Big Bang lo que hubo fue uno que dijo hágase la luz hubo uno que dijo sepárense las aguas de las aguas hizo ser Dios hubo uno que tomó tierra e hizo al hombre hallelujah oh gloria a Dios oh gloria a Dios y lo formó y el hombre es lo que es y va a hacer hasta el último día no hay ningún cambio de transformación hallelujah lo que hay un mayor conocimiento porque tiene que cumplirse la palabra de Dios hallelujah oh gloria al nombre del Señor no hubo ningún Big Bang no hubo ningún Big Bang es mentira del diablo y de los hermanos es mentira lo científico lo que hubo fue uno que creó lo que hay es un creador lo que hay es un salvador que te está llamando el tiempo se acaba para tu vida oh avanza hacia Jesús oh gloria oh gloria oh alabe al Señor yo veo a alguien hallelujah hallelujah oh gloria a Dios oh gloria a Dios quiero escuchar esta mensaje hallelujah si ahí donde está te dice el Señor levanta tu mano hallelujah Dios te quiere perdonar oh no 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 creas que es imposible para mí nada es imposible dice el Señor nada 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 es imposible para Dios Dios todo lo puede God can do it all hallelujah oh gloria a Dios oh gloria a Dios levanta tu mano oh y dijo amigo Señor Jesús yo te acepto como mi salvador personal inscribe mi nombre en el libro de la vida perdona mi pecado oh sáname cámbiame ahora yo he creído yo he creído yo creo en Jesús y lo recibo hallelujah yo voy a hablar por ti Padre mira a los que han aceptado a Jesús los que han visto estas palabras que tú has dado en esta noche inscribe su nombre en el libro de la vida oh líbralo del mal conságralo a ti lo dedico al Padre al Hijo del Espíritu perdona su pecado en el nombre de Jesús de Nazaret yo te lo pido Señor a una obra gigante en ese joven que veo Señor que tiene necesidad ahí donde él está Señor oh gloria 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 al haber Señor hay un cambio Padre en esa línea en el nombre de Jesús de Nazaret te vamos a dar la gloria a ti te hago la alabanza a ti Señor aleluya oh gloria a Dios a todas las celebridades aleluya aleluya de que le vale al hombre al ser humano granjearse todo el mundo tomar todo el mundo tener toda la fama del mundo todo el reconocimiento del mundo y su alma se pierde aleluya Dios no quiere que tú te pierdas Dios no quiere que tú te pierdas Dios no quiere que tú te pierdas tu alma tu alma es preciosa para Dios tu alma es bella para Dios Dios quiere cambiar tu alma Dios quiere penetrar tu corazón y ser el Señor hay gente diciendo es que ya yo no puedo más es que yo no puedo más oh en Cristo tú lo puedes oh acéptalo recíbelo como tu salvador personal a un cambio a un cambio de rumbo y ven a Cristo el Señor aleluya todos los reinos de este mundo son un veneno que es un engaño es veneno el fin es muerte el fin es destrucción el fin aleluya es terrible hermoso es el final de los cristianos se van en gozo eternamente aleluya hay un lugar que se llama infierno que no lo quieren decir mucha gente no lo quieren decir a un lugar terrible hay un lugar de dolor hay un lugar terrible hay un lugar terrible aleluya hay un lugar malo aleluya oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh Dios no quiere que te vayas a ese lugar oh el Dios su sangre oh el Padre dio a su Hijo y el Hijo dio su vida por ti el no quiere que merezca oh el no quiere que tu merezca el no quiere que te vayas al infierno oh no el no quiere eso el quiere salvar tu alma en cualquier momento dice la Biblia pueden venir por tu alma aleluya y lo que tu has edificado de quien será a quien se lo va a dejar aleluya oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria me to God hay gente enferma con cáncer y sida quiero decirte que Jesús sana la iglesia es que por su llaga nosotros somos sanados Él dice en su palabra que en su nombre echarían fuera demonios pondrían la mano de los enfermos y se sanarían pondrían las manos de los enfermos y se sanarían y se sanarían si lo crees si tu lo crees si tu lo crees si tu lo crees puedes ser sano esta noche si tu lo crees esta noche puedes ser libre de ese azote de esa maldición de enfermedad si tu lo crees si tu lo crees si tu lo crees aleluya pon tu mano en el receptor que vamos a pedirle a Dios que te sane ahora que te libere ahora de ese quebrado de esa dolencia de esa dolencia vamos a dejar el angelita José David Ramírez para que intercela por los enfermos esta noche oh gloria a Dios aleluya no se se de alabar a Dios Padre en el nombre de Jesús con la autoridad que nos ha dado el cielo y la tierra como dice en Mateo capítulo 28 versículo 18 Jesús dijo se me ha dado potestad del cielo y de la tierra y también dice en Lucas capítulo 10 versículo 19 que el Señor nos ha dado fuerza para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo venimos atando conjurando y reprendiendo y echando fuera toda enfermedad satánica Señor de la tiniebla la cancelamos en el nombre de Jesús pondríamos las manos de los enfermos y ellos sanarían por el poder de la palabra declaro la palabra tú dices tu palabra que tu palabra son verdad tu palabra son reales declaro sanidad 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 sobre esa celebridad sobre esa persona que está soyugada atada vendada ahora es fatal se libre es fatal desátalo en el nombre de Jesús libre va de power libre va de power libre va de power por el poder por el poder de la palabra por el poder de su sangre el que toca el que escucha el que ve esta palabra ahora mismo recibe sanidad recibe liberación ahora en el nombre de Jesús de Nazaret de Nazaret con el pastor con el pastor gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios damosle gracias a Dios oh we give thanks to God for the word and for the message center adiós